Anoche soñé que yo estaba a la orilla del mar jugueteando contigo y que tú mejorabas amor hasta el final Yo fui muy feliz porque tú te dejaste besar bajo el típico embrujo de un vuelo de gaviota y del murmullo del mar La tarde estaba muy bonita A lo lejos del cielo se unía con el mar después vino la noche lo cubrió con su manto y aquello me adivina lo que llegó a pasar y aquello me adivina Luego al despertar sentí solo una desilusión al pensar que te quiero y tú tan solo te empeñas en negarme tu amor Yo quiero dormir porque quiero de nuevo soñar y si sueño contigo un sueño como el de anoche prefiero no despertar te quiero y solo tú me importas tú eres mi única realidad y sin tu amor es pecado yo sé que perdí la gloria porque te llevo conmigo por toda una eternidad 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 ¡Gracias! ¡Gracias!